bueno mirar aquí os traigo lo que sería la ficha carnet sobre mí no para que los peques se presenten y bueno pues practiquen nombre edad nacionalidad y también bueno pues gustos y descripciones entonces os voy a enseñar un ejemplo que tengo ya montado y ya después vamos a ir viendo poco a cada una de las partes mirar aquí tendríamos lo que es la pulsera hay distintos modelos que os iré enseñando posteriormente en este caso es con descripción y por otra parte tendríamos nombre edad nacionalidad y lugar de residencia entonces una vez que abrimos lo que sería la ficha dentro podéis encontrar lo que serían chuletas para completarla tanto con gustos sentimientos colores e incluso aquí para que haga una redacción y bueno pues esto es lo que serían los complementos del carnet y lo que consiste es por un lado tendríamos los bingos sería un bingo para el nombre y un bingo para la edad entonces yo lo que he hecho a mis peques es pedirles que completen en los cuadrados que están coloreados su nombre y su edad y por ejemplo en el resto el nombre de los compañeros de manera que una vez que terminan pues procedemos a jugar al bingo pero en lugar de números con nombres de manera que yo le digo por ejemplo cómo te llamas y dice me llamo pedro entonces si tenéis ese nombre lo señaláis y lo mismo hacemos con la edad vais a tener el soporte de los números en este caso pues hasta el 100 pero vais a tener distintos modelos que os voy a intentar enseñar entonces a ver mirar a ver por ejemplo con el nombre además de lo que sería la opción de cómo te llamas tenemos un recuadro azul con la tercera persona del singular y ya después con la edad mirar este es el mismo pero a ver si encuentro uno a mí así mirar aquí por ejemplo sería con números del 1 al 20 que éste he sido el que yo he utilizado con mis peques entonces también lo vais a tener en la versión powerpoint un vídeo que incrustado de manera que podéis clicarlo y que salgan números de manera aleatoria y entonces a ver con la edad sí ya hemos visto aquí también además de números del 1 al 100 y del 1 al 20 también vais a encontrar las dos opciones no que sean sólo con la pregunta cuántos años tienes o también con la tercera persona del singular la idea es que vosotros lo vayáis me lo perdón lo los vayáis mezclando como mejor os funcionen no tenéis la opción por ejemplo mirar en este caso yo lo que he hecho es imprimirlo por las dos caras y entonces así podéis jugar no sólo con el nombre la edad sino también con más opciones para presentarse no entonces aquí tendríamos por una parte para que dibujen soy yo como eres y después cómo te sientes de dónde eres y de dónde eres y dónde vives no y también cosas favoritas como puede ser el color la comida el libro la canción incluso para que expresen gustos vais a encontrar la verdad que distintas opciones por ejemplo a ver es que tantas que la verdad me resulta está complicado enseñaros las todas no veis otra opción es que en lugar de que tengamos aquí los sentimientos el lugar de nacionalidad donde vives sólo lo que sería la opción para dibujar las caras de cómo te sientes no o por ejemplo mirar este coincide que es el mismo pero tenéis opciones en las que en lugar de aparecer no me gusta sólo está me gusta o incluso en lugar de que aparezca mi color favorito es aparece color la comida mi libro a ver si lo encuentro voy a poner estas para un lado vale así no tenemos tanto jaleo a ver mirar esta por ejemplo es la que os comentaba que yo estará utilizado con mis grupos que tienen un nivel más bajo entonces bueno pues es más sencillita y veis aquí sería la misma que os enseñe antes pero en blanco y negro la idea es que vosotros como os comentaba las vayáis combinando yo por ejemplo mirar esta la he imprimido por los dos lados y la verdad que me ha cuadrado perfectamente lo que serían las esquinas no pero hay veces que en función de la impresora y de las opciones que tenéis para imprimir no cuadra entonces hay otra opción que he creado que es que la parte está trasera no que sería sobre mí no le pongo la diana y así os encaja mucho mejor no pero vamos que si veis que es un problema al imprimirlo por las dos caras lo que hacéis es hojas individuales y simplemente le pedís a los peques que las peguen y además como podéis quitarle lo que sería esta diana así os puede incluso encajar mejor la verdad que la idea es que bueno pues encontréis las opciones que a vosotros os resulten mejores pero bueno esto es un poco las ideas no entonces veis este sería una versión completa con las preguntas tanto en la versión de la tercera persona con números hasta 100 y no por ejemplo esta es la parte sencilla o sea que como veis un poco lo que mejor os venga a ver y ahora para ayudaros a completarla dentro podemos meter unas fichas de soporte unas chuletas que os voy a intentar enseñar entonces mirar aquí tenemos las chuletas y haber distintos modelos este por ejemplo sería para completar lo que son los como sentís el color y gustos no y por ejemplo en la parte de atrás lo que he hecho es poner lo que sería bueno un párrafo para que ellos vayan completando con información por la que hemos visto hasta ahora entonces una vez más si optáis por mantenerla lo que sería la diana la podéis recortar y la encajáis en la en el carné pero si no os gusta esa idea simplemente la cortáis de hecho mirar creo que tengo un modelo aquí os voy a intentar enseñar mirar veis aquí pues nada le cortado lo que sería la la diana y no os complicáis tanto y la verdad que hay muchísimas opciones por ejemplo esta sería para ayudaros a completar lo que es la descripción física de pelo ojos y bueno complementos en este caso tenemos a la niña ángela y ya ella ha completado su descripción de manera que bueno los peques pueden leerla y saber cómo hacerlo no pero también hay otros modelos que os voy a enseñar voy a buscarlos vale así que ponemos estos para un lado y mirar aquí tenemos por ejemplo lo mismo pero para que los peques la completen lo que es la descripción aquí sin ningún tipo de ayuda y aquí por ejemplo para que los peques se dibujen a ellos mismos y se describan entonces lo que podéis hacer es como os comentaba imprimirlas por las dos caras pero si veis que a lo mejor no os cuadra bien en función de lo que sea la configuración de vuestra impresora simplemente las podéis recortar de manera individual y pegarlas a ver qué más aquí las tenemos por ejemplo para que escriban las palabras también vais a tener de la otra manera no que tenéis la palabra y los peques tienen que dibujar veis estas por ejemplo en blanco y negro para que los peques se dibujen y escriban sobre ellos y ya bueno y este es el ejemplo que os comentaba como el párrafo no para que pongan de una manera ya más bueno junto lo que la información que han ido recopilando sobre sobre ellos la vais a tener además de en blanco y negro en color y si por ejemplo optáis por la opción en color hay dos también dos modelos uno en el que ya vienen subrayado por ejemplo conjunciones tipo y también pero o los verbos pero si optáis por este modelo que es como lo más básico en blanco y negro le podéis pedir a los peques que ellos vayan subrayando pues no sé los verbos entonces por ejemplo soy me gusta no me gusta que señalan otro color las conjunciones entonces os da un poco más de juego y ya si dejamos a un lado lo que son las las chuletas voy a pasar lo que son las pulseras entonces mirar aquí tengo algunos ejemplos de pulseras que las podéis añadir opcionalmente a lo que sería la ficha carnet mirar va a haber los mismos modelos que teníamos para las chuletas las vais a tener también en pulsera entonces en este caso sería para el nombre edad nacionalidad y lugar de residencia y aquí podéis pedir a los peques que dibujen y que también escriban sobre ellos incluso podéis cortar las líneas y jugar como no sé a juegos de memoria para que los peques hagan diálogos yo en la parte de atrás por ejemplo en este caso he puesto lo que sería la descripción física y entonces le podéis pedir al peque que se dibuje y complete pero una vez más hay muchísimas opciones no mirar por ejemplo esta sería con gustos entonces la podéis utilizar no sé se me ocurre la versión en blanco y negro para que ellos la colorea la colorea bueno también la versión en la que pueden escribir y que pregunten a un compañero te gusta estudiar si no me gusta no me gusta y mirar aquí por ejemplo tenemos otra esta es otra vez con la descripción física y lo que vais a tener es dos pulseras por hoja que os voy a intentar enseñar es que a veces es complicado enseñar todo esto de una manera que no sea muy aburrida y que pueda intentar explicarlo todo vale entonces bueno yo intento lo mejor que puedo así que mirar aquí sería el ejemplo de lo que es las pulseras no tendríamos he puesto opción a porque digamos que puede ser para la una cara y en la opción b pueden ser lo que sería la descripción pero bueno eso ya depende un poco de vosotros entonces pues nada simplemente la recortáis y mirar yo por ejemplo en este caso la he imprimido por las dos caras y la verdad que me ha cuadrado bien o sea si la corto no no se me ha solapado nada hombre si es verdad que si se os queda un poco las líneas que no son perfectas bueno pues las podéis retocar no pero bueno que si no nada imprimis de manera individual y las pegáis y mirar esta es por ejemplo una versión en blanco y negro como os he dicho es solo por una cara y esta es también en blanco y negro por una cara entonces lo que podéis hacer es entregar mitades a los peques que ellos las peguen las vayan encajando o si no como os comentaba pues por los dos lados y la verdad que esto es un poco la la idea no mirar no sé si me queda algo más no creo que ya no me queda nada más entonces bueno pues es una idea un poco distinta para que los peques se presenten si no os queréis complicar demasiado con lo que es la la manualidad con el carnet porque bueno tenéis que recortarla hacer los agujeros poner un lazo pues simplemente podéis utilizar lo que son las fichas pero a mí me gusta el hecho de que una ficha me dé juego para después a lo mejor hacer como os comentaba la manualidad no porque bueno no sé creo que a veces resulta más visual a los peques les hace mucha ilusión aunque se pueden llevar a casa pues su carnet entonces bueno también es verdad que depende un poco de la función bueno perdón de la de las características de vuestra clase no porque hay veces que a mí también me pasa que yo tengo grupos en los que si tengo que ponerme a sacar tijeras cinta pues con la cantidad de peques que tengo una clase me resulta complicado pero otras veces no a lo mejor tengo grupos que les encantan las manualidades entonces yo digo venga pues vamos a completar la ficha hacemos tal y cuando terminen ellos mismos ya saben que cogen cortan ponen las los agujeros el lazo y todos están felices así que por eso me gusta dejar pues distintas opciones y nada y espero que bueno que a vosotros os pueda servir y que dentro de todas las opciones que hay pues que encontréis la que la que más os pueda servir así que ya me contaréis bueno venga pues hasta pronto y ¡Gracias!